La Bovisandiar es una vacuna para prevenir las diarreas neonatales en los terneros provocadas por rotavirus, coronavirus y esterichia coli. Pero esta vacuna no se aplica al ternero, se aplica a las madres, a las novillas y vacas gestantes justo antes del parto y de esta manera se les estimula la inmunidad activa frente a estos rotavirus, coronavirus y coli. Entonces, después del parto, a través del calostro se transmite esta inmunidad al ternero. Esta inmunidad se trasladará luego al ternero a través del calostro. Por esto es tan importante hacer un buen encalostramiento. Es importante el dar un calostro de calidad, que hay métodos muy fáciles hoy en día para determinar la calidad del calostro. Luego también hay que dar una cantidad adecuada de calostro. Por ejemplo, como mínimo deberían ser tres litros en dos tomas. Y luego la rapidez con que se da. Durante las seis primeras horas después del nacimiento hay que dar esta cantidad de calostro. Pues es muy sencillo, es aplicar una sola dosis de tres mililitros, vía intramuscular, entre tres meses y tres semanas antes del parto. Entonces quizá el momento más adecuado sería en el momento del secado de las vacas porque vacunando a las madres está claro que obtenemos muchas menos incidencias de diarreas neonatales en la explotación y lógicamente esto nos repercutirá en en unos mayores beneficios. Virva, que en este momento dispone de una calculadora en la que tenemos en la web, la que se puede entrar y puedes ver, poniendo los datos de la explotación, cuáles son los beneficios que te reporta el vacunar y tener menos incidencia de diarreas. Hay una diferenciación importante que es el adyuvante. Bovisaldiar contiene montanide. Montanide es un adyuvante novedoso que tiene, es bifase, tiene una fase acuosa y una fase oleosa. En estas dos fases es donde se encuentran los antígenos. Los antígenos que están en la fase acuosa se liberan rápidamente y los que están en la fase oleosa se liberan mucho más lentamente. Esto hace que tengamos una respuesta inmunitaria rápida por los antígenos que están en una fase acuosa y una respuesta inmunitaria más duradera por los antígenos que están en la fase oleosa. Esto nos proporciona un nivel de anticuerpos alto y estable independientemente del momento en que vacunemos, ya sea tres meses antes del parto o tres semanas.